Bueno, si bien da un poco de nostalgia esta noticia, porque por décadas la Recoba ha sido un lugar emblemático, dándole a la ciudad y a los alrededores un espacio recreativo, donde varias generaciones hemos vivido desde noches de discoteca hasta eventos sociales donde han tocado bandas de música, eventos sociales siempre relacionados con la diversión, los festejos. Hoy en día este espacio no tiene lugar en la sociedad porque se han ayornado otros sectores de la ciudad, zonificando la noche treleguense. Este espacio quedó como un elefante blanco, como se dice en la jerga arquitectónica, porque es un espacio grande, una edificación grande, sin uso, abandonada, bueno, nada, tiene un mantenimiento grande, la espacialidad es compleja, no es que cualquier rubro puede acomodarse acá y funcionar, y bueno, además es un nido para la inseguridad y el vandalismo. Si bien se han intentado buscar una funcionalidad, se ha intentado alquilarlo, venderlo, en fracción o el lote completo, no se ha llegado a ningún buen puerto, además durante este tiempo hemos estado afectados por la pandemia y por distintos hechos de vandalismo. Entonces, bueno, junto al propietario y al agrimensor, se ha llegado a la decisión de lotear, de buscarle un emprendimiento de otra índole. La idea es demolerlo para poder subdividir y volver a los lotes originales de la cuadra. Por fuera un poco de tu rol de propietaria o arquitecta, has venido a la recoba en tu quizás juventud y ves ahora la demolición, ¿cómo lo vivís? Sí, sí, la verdad que es como volver el tiempo atrás, pero sí la gente. Sí, fueron mis primeros matines, mis primeras trasnoches, bueno, nada, tengo muy lindos recuerdos del bar, de la recoba, sí, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, recuerdo que veníamos con mis amigas, tocaban bandas, bueno, nada, la verdad que todos lindos recuerdos. ¿Y te han llegado comentarios de amigos o gente que por ahí les comentás lo que va a pasar y se apenan o qué sentimientos les provoca? Sí, es bastante contradictorio, porque tampoco verlo así es como que, nada, me imagino que para el barrio, para los vecinos, es algo que da tristeza verlo así. Por eso nombró un poco la palabra nostalgia, que me parece que es como lo que más describe la situación. Pero me parece que, y todos están de acuerdo, de que es la mejor solución que se le puede dar, si hablamos o pensamos urbanísticamente. Además, a veces quedarse en el pasado tampoco está tan bueno, ¿no? Sí, tal cual. No, aparte esto que te contaba, hoy en día hay otros sectores de la ciudad donde se ha concentrado lo que es la noche treleguense y acá como que ya no tiene lugar. Gracias. 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 Gracias.